Ya no tengo palabras Hoy está calma que rompe el corazón De esta guerra yo siento el perdedor Silencio, eterno y mudo como el recuerdo Del amor que tú me dices Silencio, tan grande, tan vacío y tan muerto Como que el hastido no residencio Que llena cada espacio a mi cuerpo Como tú en este silencio El amor He dificilizado el amor Seguir respirando Sabiendo que ya no estás Si tú quieres encontrar un hablador Que me ayude a entender Que no vas a volver Llego Clavada sin razón Llega en su dolor Silencio El amor que tú me dices Silencio Tan grande, tan vacío y tan muerto Como que me abrí este dolor Que llega cada espacio a mi cuerpo Y a penas de silencio A penas de silencio Y yo ¡Qué sé! Yo te importo al bajo No a penas de silencio Que hay esta herida que sangra en mi interior y esta espina Sienta la voz, el imácil no nos despega Silencio, de vera y vudo como el recuerdo Del amor que tú me hiciste, silencio Como quema mi desidulón Que llene a cada espacio en mi cuerpo Como duele este silencio Vivo Como Buenas noches Buenas noches a todos Mil besos ya lo saben De otro amigo David Quisbal Y toda su alta, mil besos Como duele este silencio De amor Espera un momentico Que yo creo que a esto se le puede subir Por lo menos dos decibilios más ¿Vale o qué? A ver toda la gente Cantando y bailando con todos nosotros Pero primero Pero primero Esa palma Ahí está, ahí está Preparándose Respirando porque nos vamos para arriba Y yo 1, 2, 3 Silencio Te amo a todos como el recuerdo Te amo porque tú me diste silencio Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo hasta el dolor, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Como peyes de silencio Y no Dijííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Gracias!